Cinco escuelas y un colegio siguen con problemas para reiniciar las clases en Pérez Celedón, luego de la tormenta tropical Nate. Problemas de acceso siguen siendo el dolor de cabeza de docentes y alumnos. De las 24 afectadas en un inicio, solamente quedan 6 que no se han podido iniciar o reiniciar el curso lectivo normalmente hoy. De esas 6 hay 5 que definitivamente hoy no podemos iniciar, sin embargo el Iseo Rural del Jardín si está con alguna medida, ellos están atendiendo no en Villa Mills donde generalmente se atiende, sino que están atendiendo en el Salón Comunal del Jardín, atendiendo a la población principalmente a los que están preparando para bachillerato. Y es que la gran cantidad de derrumbes que se produjeron en la zona de ascenso al Cerro de la Muerte y en Río Nuevo provocan esta problemática. Los centros educativos que siguen sin lecciones son la Escuela Cavernas, El Brujo, Zaragoza, Nivel, Escuela Villa Mills y el Liceo Rural El Jardín. Principalmente tiene que ver con accesos, derrumbes, hundimientos en la carretera, ustedes saben que con respecto a las escuelas que están en el Cerro, el camino ha sido afectado muy muy fuerte y las demás comunidades también por ríos que se desbordaron, se llevaron las calles y principalmente el tema de acceso, en algunos casos incluso no tenemos electricidad todavía, como el tema de Zaragoza y el Brujo en algunos sectores y también la afectación en el servicio del agua de acueductos. En la Regional de Educación de Pérez Celedón está caminando un plan de contingencia para los alumnos de estas instituciones afectadas y que tienen lecciones suspendidas en la recta final de este año. Aquí lo que corresponde, evidentemente en cada caso particular, porque no podemos medir todos los casos por igual, hay algunos centros educativos que ya habían aplicado la primera prueba del tercer periodo y eso ya es un gran avance. Otras instituciones están a la espera de aplicar la primera prueba, entonces de acuerdo a la particularidad de cada centro educativo, pues lo que solicitamos es un informe donde cada director hace un plan de contingencia, un plan remedial, donde podamos tratar de minimizar la afectación de los estudiantes que es lo que a todos nos interesa. El bachillerato en el Liceo Rural, el Jardín y otros dos colegios que hasta este martes se reiniciaron lecciones, es otro de los aspectos que las autoridades educativas le ponen mucha atención. En este caso lo que estamos haciendo con los directores y con el personal completo de los otros educativos es tratando de llegar a las zonas afectadas, al menos en la zona del Llano y el Brujo, vamos a movilizar personal para que vayan a hacer las prácticas, para que vayan a aplicar no solamente bachillerato, estamos todavía pendientes con algunas pruebas de aplazados para los quintos, o sea, tenemos que ver que algunos están aplazados y podrían ganar las pruebas y podrían tener la oportunidad de presentar. En este caso entonces estamos yendo a las comunidades, vamos a ir al Llano, vamos a ir al Brujo, se está trabajando en la comunidad del Jardín también, y la zona del Páramo, el Coliseo Rural, en Los Ángeles de Páramo, pues yo sé que ahí todavía estamos más avanzados en la recuperación de los caminos. Directores y docentes están en algunos casos luchando contra derrumbes y carreteras en mal estado, para llegar hasta sus respectivos centros educativos. Sí, pero en muchos casos ellos lo han pasado por alto y están yendo a las comunidades afectadas para poder llevar ese plan remedial y no afectar a estos muchachos, que a final de cuentas la intención de nosotros es poder llevarles las prácticas y llevarles de parte de nosotros todas las iniciativas que han desarrollado para que ellos puedan tener una preparación adecuada para sus pruebas de bachillerato, que a final de cuentas es lo que mayor preocupación nos dan en este momento. Se espera que en el transcurso de esta semana estos centros educativos puedan ir normalizando sus labores. ¡Gracias!